Feliz año nuevo, feliz navidad, me corté el pelo pero me dejé la barba, continuemos En el video anterior te expliqué cómo vencer y ya no tener que mantener a los 10 partidos políticos que mantenemos hoy en día No hay que hacernos weyes, en realidad los partidos políticos lo que representan son ideas de izquierda o de derecha No se necesitan 10 partidos políticos para representar estas dos ideologías Con uno de izquierda, uno de centro y uno de derecha tenemos más que suficiente Oye, pero ¿qué significa todo esto de izquierda y derecha? Eso lo veremos en otro video, suscríbete Pues bienvenidos a ese video, ¿qué es todo ese desmadre de izquierda y derecha? Bueno, hace muchos años en la revolución francesa, los revolucionarios que eran pobres y querían cambios y más justicia Pero no tenían ni idea de cómo hacer dinero, se sentaron a la izquierda Y los burgueses que sabían cómo no morir de hambre pero querían que todo siguiera igual, se sentaron a la derecha Así como los grupitos en la escuela, los cholos con los cholos, los emos con los emos De ahí nació lo de izquierda y derecha en política Sí necesitaban un cambio revolucionario, pero no por eso podían mandar a la pregada su dinero y morirse de hambre Así es mi querido jovencito, el mundo real no es de héroes contra villanos, no es de conmigo o contra mí Necesitas de todos, vale madre si te gusta o no güey Incluso necesitas más a los que no piensan como tú Pero obviamente el término izquierda y derecha en la política ha ido evolucionando con el tiempo y ahora significa un montón de cosas Pero tranquilo carnal, no tienes que leer 40 libros y 20 bibles para entenderlo Yo te lo voy a explicar sencillito y fácil Justo ahora cuando pienses en izquierda o en derecha debes pensar qué clase de libertad prefieres, si la moral o la económica Lo que les diferencia es la clase de libertad que pretenden imponerte Para la libertad económica imaginemos una línea horizontal Entre más a la derecha más libre eres, entre más a la izquierda pues menos Y para la libertad moral imaginemos una línea vertical Entre más arriba más libertad moral tienes y entre más abajo pues menos ¿Se entiende no? No tienes que ser un genio Izquierda con dibujitos En la izquierda eres libre moralmente, es decir, mientras no le hagas daño a nadie, haz de tu culo un papalote Por eso si eres de izquierda se supone que estás de acuerdo con la legalización de la marihuana Con el matrimonio igualitario, con la adopción por parte de padres homosexuales Con el aborto, con el lenguaje inclusivo y todo ese desmadre Vive y deja vivir A no ser que te embaraces Digo no Y eso suena hermoso, parece el lado correcto, pero se viene lo económico Para la izquierda todos somos iguales Aunque te hayas matado 10 años estudiando para ser neurocirujano No tienes por qué ganar más que tu vecino youtuber Para la izquierda tú no deberías tener libertad económica Eso te lo va a dar el Estado Porque el Estado debe ser quien se encargue completamente de la economía De todo el dinero que se mueva en el país Incluso del tuyo Tú le perteneces al Estado Tu dinero le pertenece al Estado Tú trabajas para el Estado Y las empresas deben ser del Estado A la chingada la inversión privada porque tú debes vivir del Estado ¿Pero de quién crees que se mantiene el Estado? Pues de tu trabajo El socialismo y el comunismo son mentalidades de izquierda Derecha con dibujitos Con la derecha pasa todo lo contrario Bienvenida a la inversión privada Ganarás tanto dinero como seas capaz de hacerlo Eres libre de trabajar en lo que tú quieras Y volverte asquerosamente rico El libre comercio es bueno porque representa más dinero para todos Dinero que tú tienes derecho a manejar a tu antojo ¿Qué huele, Hilario? Oye, viejo ¿Qué pedo? Este... Manda un saludo, manda un saludo porque estoy grabando Ah, ¿qué huele? ¿Qué? Un saludazo a toda la banda Sale, entonces mañana a las 10 y media A las 11 y media 11 y media, arre Andes, pide, fíjate Sale ¿Quieres poner un negocio? Bien ¿Quieres estudiar para ganar más y vivir mejor? Bien ¿No quieres mantener a tu vecino youtuber? ¿Por? Parece ser algo correcto y hasta muy lógico, ¿no? Pero viene lo moral La derecha es conservadora Es prácticamente la mentalidad de la iglesia en el estado Los gays no deberían casarse No deberían de adoptar No deberían legalizar las drogas No al aborto Porque a Diosito y a Papi Estado No le gustan esas cosas Aunque no le hagas daño a nadie No hagas de tu culo un papalote Nunca he entendido esa frase Al chile, o sea Haz de tu culo un papalote No tiene sentido Que te vas a amarrar un hilo en el ano Y vas a flotar ¿O qué pedo? ¿Como globo? El capitalismo Con el que se rige el mundo entero Es una mentalidad de derecha En conclusión Si quieres saber a qué lado perteneces Piensa en la libertad que más te importa La moral o la económica ¿Prefieres que tus hijos sean libres un ratito Y se te mueran de hambre? ¿O prefieres que acaten reglas Y tal vez tengan la oportunidad De comer bien? Si los dos suenan de la Es porque lo están Ninguno es perfecto Pero no todos son malas noticias Lo que te acabo de dar Son ejemplos muy extremos Para que puedas diferenciarlos En realidad no es muy común Que alguien sea de extrema izquierda O de extrema derecha Por lo general todos E incluso tú Se manejan entre estas dos Puede que estés de acuerdo Con algunas cosas de izquierda Pero también de derecha ¿Pero cómo es posible? Se supone que la vida es blanco o negro ¿Cómo que puede haber más opiniones que dos? ¿Cómo que no tengo que bloquear A todos los que no piensan como yo? Mira, dos lecciones en un video La vida, mis criaturitas No es blanco o negro Es gris Los absolutos en la vida real Son una tremenda estupidez Que lo único que hacen Es mostrarnos lo inmaduro Y limitado que eres Por eso te da ansiedad, mocoso ¿Y cómo podrías saber entonces Si alguien es bueno o malo? Sencillo, niños Con algo llamado Criterio propio El criterio propio No depende de tendencias No depende de un movimiento Que esté de moda El criterio propio Fíjate que chingón huelo Forjas tú mismo Con tu propia mentalidad Y sentimientos Y con lógica El criterio propio no duele El criterio propio es bonito Ya inténtenos Por favor Tengan tantito criterio propio Ey, pero volvamos Tú, tanto como todos los demás Pueden tener algunos criterios De izquierda y de derecha Al mismo tiempo Por ejemplo Hay quien está a favor del aborto Pero también que el padre Pueda defender la vida de su hijo Hay quienes están a favor Del matrimonio igualitario Pero no que puedan adoptar Hay quien está a favor De la inversión privada Pero que el Estado Sí sea quien se encargue Del petróleo ¿Ves? Esas personas no son de extrema izquierda Ni de extrema derecha Tienen un poco de ambas Y esas personas existen Convives Y vas a convivir con ellas Te guste o no te guste Ah, pero eso lo complica todo A ver, a ver Si los absolutos son una estupidez Y hay personas con Criterio propio Y no se dejan guiar Por luchitas de moda Por tendencias Entonces, ¿Cómo puedo saber Cuando alguien es Bueno o malo Para votar por él? Investigando uno por uno Ah, qué hueva Yo no voy a hacer eso Y lo saben Por eso reducen todo A partidos de izquierda o derecha Y listo Ya está Sale a votar El hecho de que los partidos políticos Reduzcan las cosas a izquierda O derecha Es para facilitar Que puedas identificarlos Como marcas Porque de hecho Es lo que son Míralo como una marca de papitas Es por si fueras por unos Hachiros a la tienda Encuentras la marca Sabritas La marca gringa Y otros con una bolsa negra Puede que la marca Sabritas Te guste o no Pero al menos Sabes a qué le estás tirando Si compras su producto Y lo mismo pasa Con la marca gringa Ah, pero ¿Y la bolsa negra? Si no tiene una marca No sabes qué calidad maneja Así que solo con ver la marca No te arriesgas Y eliges en la que más confíes No vaya a ser que la bolsa negra Te dé una sorpresita desagradable O sea que si alguien Es de un partido de izquierda Sabes a qué le tiras Si es de derecha También Pero si no se define Por uno de estos dos lados Entonces no tienes ni idea Con qué clase de cucaracha Estás tratando Por eso la Y no sé si decirlo Importancia De que los políticos Se definan entre izquierda o derecha Es para que puedas identificarlos Para que puedas saber De qué marca son ¿Ves? El bebé lo entiende Así que en realidad Si tú quieres saber A qué lado perteneces Si eres de izquierda o de derecha Te vas a dar cuenta Que eres un tantito de ambos Y está bien Esto no te vuelve Alguien tibio Es tu opinión Es tu forma de ver las cosas Y es lo que a ti te agrada Y el momento de votar Más que guiarte Por una marca Un partido político Deberías guiarte Por el candidato Quien te representa mejor Personalmente Me considero alguien Centro También Me considero alguien De izquierda en lo moral Y de derecha en lo económico Aunque no del todo No saben con qué clase De cucaracha están tratando Espero que este video Te haya ayudado A comprender un poco mejor Todo este pedo De izquierda o derecha Y ya sabes Como te dije en un principio En realidad hay muchísimo más detrás Yo lo resumí Chiquito En un video chiquito Para que todos podamos entenderlo Porque eso de andar leyendo 50 libros de política Como que no cualquiera se le antoja Esto simplemente para difundir Conocimiento básico Sobre estas cosas Y que puedas entenderlo Y si quieres Por favor comenta aquí abajo Cómo te consideras tú Eres de izquierda De centro De derecha Pero un momento ¿Por qué puse a nuestro presidente En la bolsa del centro? ¿Qué carajo está pasando? Eso lo veremos En el siguiente video Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!